Son Daniel Fala, justamente el encargado de la seguridad en el departamento. ¿Cómo le va, Daniel? Buenos días. Vanessa Olival y Jorge Pérez los saludan. Buenos días, ¿cómo les va a ustedes? Muy bien. Muy bien, Daniel. ¿Por qué no nos cuenta un poquito cómo está la situación en el departamento, Daniel? Bueno, en estos momentos, como de público conocimiento, ya se ha procedido, digamos, a extender la burbuja a lo que es el departamento de Causete. El departamento de Causete está aislado ahora de toda la provincia. Pues se han detectado dos casos más, que son fuera de los barrios que primeramente se habían sitiado. Bueno, en esos barrios ya se ha levantado el vallado. Así que ya es Causete el que está en estos momentos con, digamos, fase 1 de lo que significa el tema de COVID-19, ¿no es cierto?, las medidas sanitarias adoptadas en este sentido. Bien, ¿y cómo está, digamos, desarrollándose la actividad en Causete, totalmente nula, están funcionando servicios esenciales? ¿Cuál es la realidad en este momento en el departamento? La realidad en Causete es que no funcionan las unidades de transporte, como así también se han cerrado remiserías, que se habían flexibilizado hasta este momento. No funciona ninguna remisera, ni puerta a puerta. Como así se sin, acabamos de salir, salen los inspectores por control de comercio. Está la actividad únicamente de farmacia, autoservicios y ferretería. Y ventas de agroquímicos también es lo que estaría funcionando nada más en Causete. Daniel, ¿el puente que une justamente el 9 de julio con Causete también está cesado, el famoso puente de yeso? Está cesado con controles porque, bueno, usted sabe que, bueno, tienen acceso las personas afectadas directamente al trabajo de esta, digamos, de esta medida sanitaria, ¿no?, que son los funcionarios policiales, como Samir, así también la encargada de sanidad. Lo que sí hemos tenido, se tiene una requisitoria de gente que quiere ingresar al departamento, son algunos propietarios de negocios de acá del departamento para abrir, por ejemplo, elementos esenciales, en el caso de un señor Becerra que vive en Capital y quería abrir su verdulería y no ha podido, porque está aislado totalmente. El que ingresa a Causete no puede salir durante 7 días, así que, bueno, ha tenido que retornar a su domicilio. Bien, ¿y cómo es el...? Sí, Daniel, sabemos que Causete es un departamento de paso de muchísimos camioneros, muchísimos transportistas. ¿Cómo van a trabajar con el tema este? ¿Lo van a desviar hacia otro departamento o lo van a hacer una especie de cápsula para acompañarlos? Sí, por el momento lo que tengo entendido yo de parte de acá de la medición de seguridad de la municipalidad, hemos ya enviado a los inspectores, como así ya se les ha comunicado, a los negocios están sobre Paula García de Sarmiento, para que ese, digamos, ese corredor, digamos, de camiones esté liberado a que los camiones se paren, ya sea allá en Pidepal, que es donde giran para acá, que hay negocios, como así también acá, digamos, en la zona urbana de Causete, que hay unos negocios conocidos donde se paraban los camioneros. Eso se ha procedido a cerrar absolutamente durante 7 días. Bien, pero el paso, digamos, de los transportistas está garantizado, o sea, o se los acompaña con la cápsula. Está garantizado, no sé qué otro curso de acción va a tener unidad policía de San Juan, porque también convengamos que si se es desviado, por ejemplo, por 9 de julio, también no es una ruta precisa, entra también por zona céntrica y tampoco no es, digamos, adecuado para los camiones en ese lugar. Si usted tiene conocimiento ahí de la geografía ahí, en cambio acá, digamos, o ideal, me parece, sería este corredor para los camiones que sigan pasando, pero con todas las medidas sanitarias, todas las medidas de seguridad y acompañamiento. Daniel, ¿y cómo está viviendo la situación hoy en los valles? Justo Pecastro 1 y 3, ¿se están realizando los hisopados, los vecinos? ¿Cómo están trabajando? Sí, se ha estado realizando a partir de la noche, ya han trabajado hasta la última hora de la noche, y bueno, hoy han quedado algunos casos que van a seguir hisopando. Estaban hisopando un integrante de la familia por casa, ¿no? Y bueno, y los casos estrechos, tengo conocimiento que anoche nomás ya la gente de Sanidad los ha hilado en los hoteles de Radio Center. Bien, ¿hasta el momento no les han confirmado ustedes de nuevos casos detectados? No, hasta el momento estamos trabajando con esos cuatro casos, y bueno, se están haciendo las investigaciones epidemiológicas para dar, digamos, los contactos estrechos, o a ver cómo se ha venido sucediendo, y tomar las medidas del caso. Daniel, ¿la gente está respetando esta cuarentena, o hay muchos que por allí no tenían conocimiento de lo que está pasando? Está respetando, hay algunas personas que, bueno, que se veía que venían a tomar su colectivo, a paraíse, y bueno, se han encontrado con la realidad. De todas maneras, de parte nuestra, acá la policía comunal está trabajando en eso, en el distanciamiento social, en los cajeros, se está trabajando también con el tema de la gente que tuvo las paradas colectivas a primera hora, bueno, decirles que se fueran a sus casas, están efectuados, se pueden trabajar. Y en ese sentido, bueno, hemos estado y seguimos trabajando con la gente que no tiene nada que hacer en calle. ¿Dentro del departamento no hay transporte tampoco? No, 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 acá dentro del departamento no hay ningún tipo de transporte, como le dije yo, las remiseras, que son remiseras internas, se han procedido a cerrar, ya estaban trabajando ya normalmente. Primeramente, acuérdense, han ido pasando la fase, trabajaban puerta a puerta, y a posteriori, bueno, se liberó antes que pasara esto, estaban trabajando normalmente con todas las medidas sanitarias. Pero con esto, al volver a la fase 1, se cierran absolutamente los medios de transporte acá del departamento. Daniel, ¿tiene conocimiento si algún chofer de colectivo está aislado? Porque generalmente pasa la gente que va también en empresas de colectivos que va hasta en CON. Claro, exactamente, no sé, no tengo conocimiento de eso, pero bueno, si va en CON, por Causete no va a poder pasar, seguramente lo van a desviar por 9 de julio. Claro. El colectivo sí, el colectivo sí lo van a desviar por 9 de julio. Daniel, ¿y qué pasa con la gente que no llegó a sus viviendas ayer, digamos, por cuestiones de trabajo, que trabajan, no sé, en algunas guardias o algo aquí en la ciudad, y hoy tiene que regresar a Causete, se los deja ingresar, se los viene a buscar... Y la gente que regresa a Causete, la gente que regresa a Causete puede ingresar, puede ingresar, tiene que buscar algún medio para volverse, y bueno, se está teniendo un control estricto con los pasos que está en la Chacrita, como así en el puente que le dije yo, pero de todas maneras, bueno, son situaciones especiales, la gente de Causete debe volver a su domicilio y quedarse acá en Causete durante 7 días. Bien. Hasta el momento no... Es muy restringido el tema que salgan del departamento, ¿no? Así que bueno, seguramente se va a tener consideración y se va a actuar objetivamente en estas personas que tienen que volver y si no tienen algún medio de transporte para regresar. Lo tendrá que buscar, lo tendrá que habilitar para que... en ese sentido, ¿me entiendes? Claro. También, si tienen, se está escuchando a alguien, yo me imagino que la mejor forma es que, bueno, que vaya hasta el control y que alguien lo espere del otro lado de la línea, pase caminando y lo vuelva a transportar en otro vehículo y llegar hasta acá, hasta Causete, eso sería lo ideal. ¿Dónde está el primer corte, digamos? ¿Hasta dónde puede avanzar quien va de la ciudad para Causete? ¿Hasta dónde llega? El primer corte tengo entendido que está ahí a la altura de la Chacrita. Ahí el primer corte está a la altura de la Chacrita. El primer filtro. De ahí para acá, digamos, ahí no pasa nada. Bien. Daniel, ¿tiene conocimiento si el servicio, uno de los servicios que brinda la municipalidad como la recolección de residuos, también está suspendido? Está momentáneamente suspendido. Bueno, con casos especiales se va a ir ya accionando las cuadrillas con todas las medidas de seguridad para que procedan, son cuestiones esenciales. Por ahora estamos organizando, no, usted sabe que esto ya se lleva horas, así que estamos actuando con total restricción de todo, ¿no? Para ver cómo se va desarrollando esto y, bueno, no aparece en otros casos. Y, bueno, esperemos que sean estos casos nomás. Y, bueno, de acuerdo a lo que se vaya saliendo en estas investigaciones epidemiológicas, vamos a ir actuando. Así que, pero sí, va a estar garantizado con guardias mínimas, con todos los elementos de seguridad. Pero por ahora estamos un poco restringidos para ver qué pasa en estas próximas horas. Bien. ¿El caucetero cómo está tomando esta situación? ¿Está tranquilo? ¿Está con temor? Y sí, está un poco con temor. Pero, bueno, nosotros le hemos llevado a tranquilidad, hemos sacado pa'lantes a la calle, recibido directivas exclusivas, estamos a disposiciones. Yo soy un nexo acá, lo que es seguridad, lo que es sanidad. Yo soy el nexo de acá del departamento, con la dirección de seguridad. Bueno, con directivas precisas de la licenciada Romina Rosa, que me ha puesto al frente de esta situación. Bien, Daniel. Bueno, vamos a seguir entonces en comunicación, consultándole después todas las novedades que haya sobre el caso. Sí, como no, sí, también estamos trabajando ahí con la gente de Acción Social acá del departamento, con la gente de desarrollo también de la provincia, en el tema de que alguna familia o algo, para socorrer a alguna familia que necesite algún elemento perecedero o cualquier circunstancia. Claro. Acá el municipio se ha puesto a disposición porque es una situación muy, digamos, que nos toca vivir. Y, bueno, el municipio se ha puesto a disposición de todos los actores que estamos en esto, ¿no?, para tomar los diferentes cursos de acción. Así que estamos a disposición de todo acá. Bien, bueno, muchas gracias, Daniel, por la información. Seguiremos en contacto. No, gracias a usted. Que se pasen buen día. Bien, allí entonces... Escuchamos la palabra de Daniel Fada, que es el comisario, justamente la seccional novena de Causete, que ahora tiene a cargo la seguridad del departamento a pedido de la intendenta. Gracias.